Qué gusto da unir a la familia y engreirla siempre con lo mejor. Pero sobre todo, qué rico es sentir el sabor de estar en familia. Por eso llega a tu mesa de gusto. Prueba el nuevo y delicioso filete de atún de gusto en aceite de girasol con omega 3 y alto contenido de vitamina N. Que te dé gusto estar en casa. Que te dé gusto estar en familia. Prueba el nuevo y delicioso atún de gusto a solo 5 soles en tu bodega más cercana. Y si estás en Lima, lo puedes pedir por delivery a la dirección que aparece en pantalla.